Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como algunos de ustedes todavía me conocen y este es mi canal Belleza by Katy y en el video de hoy quiero mostrarles dos ideas de decoración para cumpleaños de amigas bueno, esto fue una fiesta que hicimos hace ya un tiempito y estábamos celebrando el cumpleaños de dos de nuestras amigas a una de ellas le encantaban las flores y a la otra le gustaban las vacas así como le escuchan las vaquitas entonces decidimos realizarle dos decoraciones una de flores para las que le gustaban las flores y una de vaquitas para las que le gustaba la vaquita yo estuve a cargo de la decoración de flores y otra amiga pues hizo la otra decoración las flores las hice en papel y los pedacitos que ustedes ven alrededor por ahí dando vueltas son los pedacitos que quedaron reciclados de lo que corté de las flores en el medio de nuestra sala había la parte de un escritorio que lo habíamos regalado y alguien lo iba a recoger pero nada que lo recogía y era muy pesado y decidí que bueno ya que estaba ahí utilizarlo como para algo le coloqué el náhuatl de plumas decidí hacer la decoración entre rosada y lila que son colores muy bonitos y muy femeninos y blancos ustedes alcanzan a ver ahí los portarretratos de flores que hice hace mucho tiempo yo los he guardado para decoraciones de fiestas para mis hijas y cositas así y bueno pues algunas flores que tengo guardadas en una caja que siempre saco pues cuando es necesario también hay unas lamparitas blancas que esas pues me las prestó mi amiga coloqué globos blancos, algunas cadenetas rosaditas, bueno hice unas cadenetas de papel y yo creo que son súper fáciles de hacer y todo el mundo las puede hacer y bueno ahí las coloqué en la pared, en un rinconcito, hicimos dos rincones para los recordatorios encontré estos vasitos con pitillos esto le llamamos pitillo, en algunos lugares le llaman pajilla díganme ustedes como se dicen en sus países y lo que hice fue que le coloqué adentro una bolsita al principio eran para meterlo dentro de esa bolsita la bolsita fue como muy pequeña y decidí que las iba a colocar adentro con dulces chocolates y bueno fue un regalo muy bonito cada una llevó un vasito, quedó de recuerdo y bueno lo conseguí a buen precio en un lugar en el centro las flores las hice con, algunas con papel normal, con papel bond y otras con cartulina, las más grandes porque necesitaba que fueran un poquito más dulitas pueden verlas, hice de diferentes colores, algunas con papel de regalo pues lo que tenía a la mano la verdad y estas flores que se hacen como en forma de abaniquito con papel papel tissue, papel, le dicen papel tissue, no sé cómo se dice en español y bueno estos portarretratos los conseguimos y también se le dieron a cada una de nuestras cumpleañeras entonces decidimos imprimir unas fotos donde estuviéramos todas y bueno y ese fue el regalo que le dimos a cada una de las cumpleañeras como pueden darse cuenta eso lo colocamos en un rincón de la casa, de la sala y más adelante van a ver la decoración de vaquitas ahora para la decoración de vaquitas estos fueron unos platos desechables de papel y mi amiga los decoró muy bonitos con papel bond y con cartulina negra y con cartulina blanca y rosada le quedó súper bonito, le colocó unos ojitos de esos que venden para manualidades la parte donde dice feliz cumpleaños también la hizo ella y su hija pueden ver que son ideas súper facilitas decoró con globos negros y blancos pues para ser más alusivos a la vaquita y todo esto, me encantó todo lo que hizo encontró estas diadenitas y ella las decoró también pueden ver que es súper fácil están súper hermosas y fáciles de hacer los vasitos también los decoró y encontró alguna vaquita que colocó de decoración me parece una idea súper bonita blanco y negro que no solamente puede ser de vaquita se puede hacer de cebra o de cualquier otro animalito si es para niños me parece súper linda hermosa súper fácil y se ve súper creativa la idea en este rincón hay un poquito de sangría que una de nuestras amigas hizo la torta también la hicieron de vaca preciosa y pues los cubiertos eran rosados y estaba decorado muy muy rosadito pues aquí en la mesa del comedor fue que unimos las dos tendencias lo de rosado y lo de vaca al momento de colocar la torta de decorar con la pues el ponqué colocamos un tutú a la base de la torta para que se viera súper bonito y bueno ya la pasamos muy muy bien bailamos disfrutamos una de las amigas y se iba del país entonces pues le hicieron esta este marco para fotos donde dice bueno despedida de ángela y yo también hice otro marco para fotos como era para cumpleaños le coloqué felicidades unas mariposas ahí colocamos el blanco y negro de las vaquitas pero con mariposas como para que se viera todavía femenino sin meterle la vaca pero que también tuviera los colores de la otra decoración y listo así hicimos estas dos decoraciones estuvieron súper fáciles no salieron nada costosas y bueno espero que les haya gustado ¿qué les parece? yo por ahorita me despido mandándoles muchísimas bendiciones y besitos y recuerden que yo soy Pierina Guerra y este es mi canal Belleza by Katy ¡Chau! ¡Muack! ¡Gracias!